Hay múltiples formas para elegir a los constituyentes. En el mundo han habido múltiples asambleas constituyentes o similares, en Uganda, en Islandia, en Colombia, y todas han tenido formas distintas de solucionar el tema de cómo elegimos a estas personas. El sistema más simple es el de mayoría simple. Es decir, que de tres personas, una saca 90 votos, el otro 5 y el otro 5, sale electa el candidato de 90 votos. Otro factor a considerar son los territorios. Hay asambleas constituyentes que eligen a sus representantes a nivel nacional. Es decir, en todo Chile hay X cantidad de candidatos y salen, no sé, las tres mayorías, las tres más grandes mayorías. Pero lo que se está buscando en Chile hoy es aplicar el sistema de elección de la Cámara de Diputados, que es el sistema Duhont, que es un sistema proporcional, en el cual listas de partidos o independientes, con un rol minoritario, se inscriben a estas elecciones. Hay otros sistemas de elección de constituyentes que, como mencionaba, puede ser por mayoría simple. Hay otros que son la cuota de Hare, que es un sistema de origen inglés, el cual favorece a los partidos más pequeños. Este sistema, por el contrario al sistema Duhont, favorece a las coaliciones más pequeñas. Y lo que se busca hoy, o lo que se critica hoy, del sistema Duhont, que va a aplicar a la Convención Constituyente, es que no favorece ni a las coaliciones pequeñas ni a los independientes.